Bueno, venimos a nuestra región de fondo, María Corina Machado, que en las últimas horas, junto a Edmundo González, quien la oposición, de acuerdo a lo que dicen las actas que ellos poseen, y muchos que han visto esas actas de distintos gobiernos, reconocen esa victoria, están pidiéndole directamente a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir, que dejen de actuar, que tienen que reconocer el resultado electoral, que ellos saben cuál es el resultado, y le pidió a los familiares, que les pida a los militares, que dejen de reprimir. Ustedes, esto lo estoy leyendo textual, pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo, y a respetar y hacer respetar los resultados de la elección. Dicen, el pueblo es soberano, y esto generó que la Fiscalía de Venezuela, a través, obviamente, de todos los entes del Estado, están en poder del régimen chavista, los denuncie por insurrección. Bueno, acá el tema es ver cuándo el régimen de Nicolás Maduro decide o se anima a detener a Corina Machado, o a Edmundo González, como ya lo han pedido públicamente. Bueno, una cosa es pedirlo públicamente, y otra es cuándo políticamente consideran que es el momento. Pero bueno, buscando el quiebre, ¿no? La oposición entre los militares, no, por supuesto, los máximos generales, porque muchos de ellos están acusados de crímenes de lesa humanidad, por la Corte Internacional de Justicia, pues tienen pedidos de captura, pero bueno, lo que se está buscando acá es, seguramente, a mandos medios y bajos, y generar una ruptura. La gran pregunta es, ¿cuántos detenidos más va a haber? ¿Cuántos muertos más va a haber? En la decisión del gobierno de seguir reprimiendo las marchas que exigen que se cumpla lo que pasó el 28 del mes pasado. Y bueno, y hay, obviamente, presión internacional, el tema acá es si esto se empieza a apagar como una vela, por eso yo les hablaba y les decía que la primera semana es clave, ¿no? Hasta ahora no ha pasado nada, el régimen de Maduro se muestra firme, hay que ver qué tan firme en realidad está, siempre digo, ¿no? Las situaciones acontecen, ¿no? Cuántas situaciones a nivel mundial se veían regímenes durísimos y los muros caían y esos regímenes caían como castillos de cartas, ¿no? No sé si eso va a pasar, pero puede acontecer. La presión internacional es grande, hoy estuvo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, visitó Chile, obviamente hablaron del tema con Boric de Venezuela, la declaración que van a escuchar del presidente de Brasil no genera mucha presión claramente al régimen de Maduro, creo yo que Brasil y Lula lo que están tratando es de seguir siendo una figura convocada por el régimen para buscar algún tipo de negociación, si es que es posible que la haya. También explico las iniciativas que he tenido emprendido con los presidentes Gustavo Pérez y López Obrador en relación al proceso político en Venezuela. El respeto por la tolerancia, el respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia en los resultados. El compromiso con la paz es que nos lleva a conclamar las partes al diálogo y promover el entendimiento entre gobierno y oposición.